¿Por qué Elif fue a hablar con esa mujer, Sibel? Bueno, ah... Hablé con Elif aquí. Ya firmé los papeles. Elif dijo que quería llevar sola ella misma. Insistió. Hijo, ¿qué pasa si esa mujer llamada Sibel hace algo para molestar a mi hija? ¿Y si discuten? Mi hija está esperando un bebé. Le dije lo mismo, pero ella quería ir sola. Hijo, pronto serán una familia. Contrólense, compórtense como personas normales. Mi hija está embarazada, pero su hermano ni siquiera lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Para mí todo esto es un desastre. Cuando llegue, ¿puedo hablar con él? Quiero decir, explicarle toda la situación. Sí, hazlo. Buenas noches. Bienvenido. Visité cinco estaciones de taxis, pero nada. No hay placas de alquiler. Nadie busca conductores. Está bien, hijo. Quejarse no ayudará. Ya lo resolveremos. Tengo cosas que hacer en el jardín. Bien, hasta luego. De acuerdo. Podemos resolverlo juntos. No te preocupes. No lo sé, hermano. Encontraremos la manera. ¿Cuál es el problema? No hay trabajo. ¿Nada? No. Encontraremos una manera. No te rindas tan rápido. Arda, ¿podemos hablar? ¿Puedo decir algo antes? Adelante. Bueno, lo que hiciste por Zenén fue genial. Gracias. Está claro que tú y mi hermana se reconciliaron. Pero temo que vuelvas a hacerle daño. No lo haré. No volveré a hacerle daño a tu hermana. Esas cosas pasan en las relaciones, Arda. ¿De acuerdo? Un lado se molesta. Y entonces ese lado molesta al otro lado. Y luego a la inversa. ¿Entiendes? Lo importante es no hacernos daño. No le haré daño a tu hermana, hermano. Lo prometo. ¿Sabes por qué? Nos vamos a casar. Tendremos un bebé. ¿Qué? Te convertirás en tío. ¿Me convertiré en tío? ¿Hablas en serio? Por supuesto. Bueno, si Dios quiere. ¿Me convertiré en tío y tú en padre? Me convertiré en padre, sí. No puede ser. Felicidades. Es una gran noticia. Lo es. Por favor, no vayan a pelearse más. Seamos una familia como antes. Y que esa Sibel Corazlan salga de nuestras vidas. ¿Hola? Buenas noches, Arda. Soy Nassim. Buenas noches. ¿Lo conozco? No, no me conoces. Un amigo cercano me dio tu número. Supe que estás libre y requiero un conductor. Sí, estoy libre. Estamos ejecutando una operación de taxi sin licencia. Taxis piratas, básicamente. Si puedes... Uno de nuestros trabajadores dejó el trabajo. Así que el auto no tiene conductor. No queremos que quede vacío. Y si acordamos, puedes empezar a trabajar. De acuerdo. Tenemos un trato. Muy bien. Entonces vienes a Jalioglu y recoges el auto. Bien. Estaré ahí en media hora. De acuerdo. Nos vemos. ¿Qué era? Un trabajo. No digas tonterías. ¿Qué trabajo? Voy a conducir un taxi pirata. Me digo que... ¡Voy! ¿De qué estás hablando? No seas tonto. Papá, encontré un trabajo. Conduciré un taxi pirata y voy ahora. Hijo, un taxi pirata no puede ser. Papá, es trabajo. No permitiré la piratería. Hermano, tu padre tiene razón. No puedes. Hay castigos, un montón de multas. Puede haberlo. ¿Y qué podemos hacer? No lo permito. Pero, papá, ¿esta casa no tiene muchos gastos? ¿No está mi hermana esperando un bebé? Entonces déjame hacer lo que pueda. Amigo, ¿a dónde vas? Espera. Va contra la ley. Te multarán. Suegro, diga algo. Bien, si insistes en ir, vayamos juntos. No, no. No es como si trajera a mi padre el primer día de escuela. Puedo manejarlo. Por supuesto. No es un niño. Es un hombre adulto. No interfieras. Yo me encargo. Dime si algo va mal. Bien. ¿Hermana? Bienvenida. Gracias. Bergen me dio la noticia. Felicidades. Yo me encargaré del pago del primer año de pañales. Bien, me voy. Nos vemos. Ten cuidado, por favor. ¿A dónde va? ¿Podemos hablar un momento los dos solos? Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Le diste los papeles firmados? ¿Está hecho? No, no está hecho, Ergen. Ella rompió los papeles. Dijo que no va a divorciarse. ¿Qué estás diciendo, Liv? ¿Por qué Sibel haría esto? Todavía preguntas, Ergen. Ayer estuvieron juntos en la mañana. Hicieras lo que hicieras, ella cambió de opinión sobre el divorcio. No hicimos nada, Liv. ¿Sibel está mintiendo entonces? ¿No te siguió Aydos? ¿No le dijiste que la amabas? ¿Qué tienes? Espera. ¿Elife, estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Hasta que esa mujer no salga de nuestras vidas. Ni yo ni el niño estaremos bien, Ergen. No te preocupes, lo arreglaré todo. Seremos mucho más felices que antes. No te preocupes. No te preocupes, lo arreglaré todo. 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 ¡Gracias!